Festejo y algarabía imperaba durante el inicio del 229 aniversario del natalicio del prócer de la independencia, Vicente Guerrero, evento que encabezó el gobernador Ángel Aguirre junto con representantes de los tres niveles de gobierno, quienes ocuparon el lugar principal en el podio colocado en el centro de Tixla, donde el mandatario recibió regalos y también reclamos. Aunque fue notoria la ausencia de varios alcaldes que habían confirmado su asistencia, en el presidium destacaron el representante del presidente Felipe Calderón, Demetrio Gaitán Ochoa, subsecretario de la Defensa Nacional, el diputado federal Armando Ríos Piter y el representante de Marcelo Ebrard, Mario Delgado Carrillo, entre otros. Los contingentes desfilaron de acuerdo al programa. Entusiastas, hombres, mujeres y jóvenes en su mayoría saludaron respetuosamente a las autoridades. Carlos Demetrio Gaitán, a nombre de Felipe Calderón, tomó la palabra y enfatizó que debemos mantener objetivos comunes para superar los retos que enfrenta México, alcanzar estadios superiores de desarrollo sostenido, pues nuestro pasado nos une, refirió. Las danzas tradicionales, los vestidos, las máscaras y disfraces propios del Estado, contrastaban con la seriedad de los militares que se mantuvieron al resguardo del evento, apenas unos pasos de donde los contingentes desfilaban. El acto seguía con base a lo planeado, pero llegó la protesta. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, cafesino y popular. Los manifestantes ocuparon el lugar de los protagonistas que tuvieron que apresurar su partida, aunque unos tuvieron que buscar cómo irse. ¿Con quién vino, señor? ¿Con quién llegó? Que lo veo a pie. Aquí estamos, estamos buscando cómo lo regresamos. Se le escapó el gobernador, ¿verdad? No, muy contento de estar aquí. Agradecidos por el gobernador. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok.